Hola, ¿cómo estás? ¿Alguna vez has oído sobre la película de la que están hablando? Y no me refiero a la Spider-Man, sino a la de South Park. La verdad no sé si eso es una película o una serie, pero mejor les digo el nombre de la aplicación, se llama South Tag, está en la Play Store, cuando ya la hayas instalado le entras a la aplicación y buscas la serie, te aparecerá una opción esa aunque yo recomiendo esta, y bueno pues ya no sé qué decir, el vídeo no era algo así como una opción para ver la película, por cierto esta tendrá subtítulos ya que todavía no hay una versión doblada que esté disponible, adiós.